Se pusieron fe a las cosas, me andaban siguiendo allá por Culiacán Por la tuna y el carrizo, por la lagunita, en el cielo y el caimán Me miré con unas gentes por la cruz de Lota, como imaginar Me fui por la quince al norte y allá por los mochis me fui a descansar En una esquina la casa, abajo mi escolta no me iba a fallar En el otro cuarto el cholo y detrás de un espejo, un túnel para escapar Nos cayeron chaparritos, ya nos ubicaron, dijo el cholo Iván No hay tiempo pa' que te cambies, sino más dos rifles vamos a llevar Esto me queda muy claro que ese operativo no iba para mí Por más billetes que daban esos federales, la ley tenían que cumplir No viene al caso leyendas, tampoco videos, como fue la detención Mis chavalos aguantaron y varios marinos le faltan al batallón Se puso bueno el argüen de todos querían verme, preguntar e investigar Pa' que se hacen si los verdes me llevaron preso y verdes me han de sacar Otro tiempo por la sombra como retenerme me han cambiado de penal No se olviden que el cerebro, poder y la astucia hacen al Chapo Guzmán Va, 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 va No se olviden que se hizo la juventud no iba cual Ezほa es el futuro, que seRP reika el ser극 y поce Gracias por ver el video.